Bueno, ahora vamos a hacer el paso de sustituir el líquido de frenos de las ruedas delanteras por uno nuevo, ¿vale? Fijaros, quiero que veáis bien la diferencia, veis el color tan... a ver, ahí está, veis el color, no sé si con la cámara se observa bien o no, pero tiene un color marrón oscuro, 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 y mirad el color del líquido del embrague que acaba de sustituir, mirad que transparente es, absolutamente transparente. ¿Veis la diferencia? Uno nuevo y otro con 15 años. Vale, bueno, no voy a volver a repetir el mismo procedimiento de que hay que tener el freno apretado a tope para soltar la tuerca de purgar, porque el procedimiento es lo mismo, es decir, abrimos la tapa, con una jeringuilla extraemos todo el líquido hidráulico de frenos antiguo, lo limpiamos bien, lo dejamos limpio, rellenamos de líquido nuevo, apretamos, 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 dejamos apretado el freno y mientras dejamos apretado el freno, soltamos la tuerca del tornillo purgador de la pinza de freno delantera. Primero se hace la más próxima al depósito, que es el lado izquierdo, ¿vale? Que esta es la tuerquecita y después que se ha sustituido y drenado bien todo el líquido antiguo en el lado izquierdo, se hace lo mismo en el lado derecho, ¿vale? Y esta es la tuerquecita del lado derecho, ese es el procedimiento, primero hacemos el lado izquierdo y luego el lado derecho, ponemos igualmente el macarroncito, ¿vale? El macarroncito es lo mismo que hemos hecho en el anterior paso de sustitución del líquido hidráulico del embrague, pues lo mismo, macarroncito al depósito de vertido del anterior líquido viejo y ya está, la misma historia, hasta que salga otra vez transparente. Voy haciendo los pasos y os muestro una pincelada de cada uno de los pasos. Lo primero, desmontar la tapa del depósito. Bueno, he quitado los tornillos, esta vez me han salido fácilmente con el destornillador de estrellas sin tener que hacer ninguna cosa rara, han salido bastante bien. Pues nada, quitamos la tapa con su correspondiente diafragma, luego quitamos el diafragma de la tapita y lo limpiamos todo bien y fijaros, que es, no marrón oscuro, negro, negro, 15 años sin cambiar esto, ¿vale? Pero fijaros, sí que se coge contaminación y se deteriora con el paso del tiempo. Repito, hay que sustituir el líquido hidráulico de frenos, en este caso 2.4, como nos dicen aquí, 2.4, ni menos, ni el más que es 5.1, el 2.4, ¿vale? Que es el adecuado, está pensado la construcción para este tipo de fluido, 2.4, perdón, el DOT 4, DOT 4, y nada, a sustituirlo, ¿vale? Primero con la jeringuilla voy a extraer todo este viejo, lo voy a colocar en su correspondiente recipiente y continuamos. Que he hecho en el anterior paso de sustitución del líquido del embrague, ya he limpiado por completo el depósito, super limpio y ya he echado, fijaros que transparente y que bonito y que limpio, y ya he echado el nuevo líquido de frenos. Ahora me toca purgar la parte derecha, ¿vale? Para eso voy a poner el canutito aquí, bueno, quito primero el protector, quito el protector, le pongo el canuto y teniendo el freno apretado, aflojo la tuerca. Y recordar, muy importante, sin desapretar para que no entre aire, manteniéndolo apretado, vuelvo a apretar la tuerca de purgadora. Una vez que está apretada, ya puedo soltar, mancho, 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 para que salga, sabrá que vaya cogiendo líquido, aprieto y teniéndolo apretado, suelto. Que salga un poquito del viejo, vuelvo a apretar para que no entre aire, y una vez que está apretado, suelto. Y continúo todo el procedimiento hasta que salga todo el viejo y tener el nuevo. Repito lo mismo, por si alguien está viendo solo el vídeo de frenos y no ha visto el vídeo de, que no sé cómo es la cosa, y no ha visto el vídeo del cambio del líquido del embrague, ¿vale? Hidrólico del embrague. Bueno, pues voy a poner el macarrón y a hacer lo que hemos dicho. Ya está colocado el macarrón, ya he hecho la primera apretada del freno, ¿vale? Y la primera suelta de la torquecita de purgado. Y fijaros con qué color tan marrón ha salido, ¿vale? Pues nada, a repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario, hasta que por aquí salga ya el fluido totalmente transparente. Cinco veces he hecho el procedimiento, ya está entre medias del color marrón oscuro y transparente, está ya casi transparente. Voy rellenando el depósito para que no se me quede sin depósito y no me entre aire. Y aquí me está costando bastante menos trabajo que en el del embrague, porque tiene como más recorrido la palanca y al tener más recorrido me sale mucho más caudal y antes todo el líquido antiguo. Entonces yo creo que llevo unas cinco veces, yo creo que con otras cinco veces más ya habré terminado. Bueno, ya hemos terminado en el lado derecho, ya salía todo el líquido totalmente transparente, vamos al lado izquierdo, ¿vale? En el lado izquierdo, pues el mismo procedimiento. Ponemos, quitamos el protector este de gomita, ponemos el macarrón y seguimos haciendo el procedimiento. Mirad cómo sale aquí del lado izquierdo con la primera, y no sale tan marrón porque ya está bastante purgado el circuito. Solo queda el tramo que va desde aquí, ¿vale? Esta es la piña que va desde ahí, a ver si lo veo, ¿vale? Solo me queda por purgar el tramo que va desde aquí hasta la propia pinza, que es muy poquito. O sea que este procedimiento sí que iba a ser bastante rápido. Transparente sale ahí, ya sale totalmente transparente, ya llevo como dos veces, dos últimas veces ya ha salido todo transparente. Este yo creo que con cinco o seis veces es suficiente, ¿vale? Pues ya hemos terminado el proceso, ya he apretado la torquecita, por lo que puedo soltar el macarrón, ¿vale? Pongo el protector puesto, vuelvo a rellenar bien el depósito, le pongo la tapa y la parte delantera, los frenos delanteros, el líquido hidráulico de los frenos delanteros estaría ya terminada la sustitución. Y ahora iría al siguiente paso, al líquido hidráulico, sustitución del líquido hidráulico del freno trasero, que este es su depósito. Ahora lo vemos, ¿veis? Ya solo se ve con, siendo blanco opaco el depósito, fijaros lo marrón que está el anterior. Bueno, limpio también diafragma y tapa, relleno el depósito del líquido hidráulico de frenos, se coloca la tapa, bien colocadita, con su diafragma, ponemos los dos tornillos, apretamos y listo. Así que vamos a pasar ahora a cambiar el líquido de los frenos traseros. Mirad, y este es el color, ¿veis? Ahí se ve el color del nuevo líquido, transparente, transparente, transparente. ¡Gracias! ¡Gracias!